El arte es un momento de creación que algunos llaman divina, es decir, superior a la cotidianidad humana. Pero es un momento en que a través de esa apertura se puede, de alguna manera, aproximar el futuro. Y entender lo que pasa. El arte es una condensación del tiempo que permite mirar hacia un lado y hacia otro y permite mirarse, que es todavía más importante. Es que yo creo que un evento como este lo que hace es ser un poco el prólogo de un futuro que estamos apenas tocando con la palma de la mano, que es la paz. Creo que contribuye a abrir la relación del país con la paz y, naturalmente, apoyar el proceso de reconciliación histórica de los colombianos. Porque llevamos mucho tiempo de guerra. Nos merecemos un día la paz.